O sea, todo lo que es cuadros, molduras, todo se ha hecho aquí? Todo se ha hecho acá. Entonces, como digo, los padres llegaron enrollados, que no podían sino viajar con un barco, con mi cuñada y con Igoy, con Fernando. Entonces hemos estado un año trabajando en los marcos. Los marcos los he robado yo, todos con los marcos. Y nadie tiene esos marcos, solamente nosotros, son exclusivos del museo. El Pokémon también está en el Museo de Prado. Es un paisajista holandés. Y muy interesante siempre que todos los holandeses tienen un horizonte bajo. Como están bajo el mar. Claro. Es que todos son cielos. Y su mueblería también hecha acá? Esos cuadros son de Luis XVI. Claro. Pero lógicamente ellos han sido fines de XIX, creo. No sé, no sé cuándo los hemos comprado. Este es Biscuit original de Luis XVI. Biscuit es un estilo de yeso, ¿no? Así es. Como las muñecas antiguas, ¿no? De Biscuit. Bueno, no. Las muñecas son muñecas, es otra cosa. Claro, pero el material es Biscuit. Se dice Biscuit. Biscuit, claro. Sí, sí. Ah, es eso. Rubens hizo bastantes dibujos. Y hay un museo en Viena que tiene originales y también vende reproducciones. Ajá. Pero esos son tan exactos que parecen originales, ¿no? Eso es, por ejemplo. Es un dibujo. Sí. Oye, aquí hay bastantes cuadros que ya no los tengo, ¿no? Porque están abajo, ¿no? Ahora me trato de uves, diferentes cosas. Oye, los negros, ¿no? Porque había que dividir. ¿Es el salón de la música? Ah, por si acaso. Por aquí se bajaba al gran salón. Aquí se bajaba. Ajá. 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 Porque esa casa siempre, un gran telés, porque siempre decía que es un aguaco. Porque está... Y lo alto. El crecimiento y sobrecimiento, lo construyeron pues con una seguridad máxima, ¿no? Sí. Entonces, por aquí se bajaba. Ahora, claro, se hizo el muro, ¿no? Ajá. Pero he conservado dos cuadros importantísimos que están aquí, que es la peluz, que es la segunda esposa de jóvenes. Y dicen que hay una anécdota de esa, al respecto de ese cuadro. Que dice que en la casa de jóvenes, que están en Orbegues, llegó un noble y dijo, no, bueno, puede ser que sea tan guapa. Y dijo, Helen, ven, desnudate. Ya. ¿Se desnudó? Sí, 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 sí. Y se desnudó, pues, y este es el cuadro. Una pregunta. Y ahora que ellos ya son parte de aquí para allá, asomo que no se queda con ningún cuadro, ni con nada. Tienen. Tienen. Tienen el 25% de todo el patrimonio cultural. ¿Hasta los cuadros de su esposo? Todo, claro. Pero eso fue lo que eran de usted, fue como por lo que ha sido su esposo. Sí. Me he echado cuatro años. Me he quedado canosa. Y usted es muy guapa, déjenme decirlo. Muchas gracias. Muy guapa. Hago lo que puedo, pero dentro de las posibilidades. No, sí, sí, sí. No, no, no. Sí. Sí, con usted conversé ya hace un año atrás, justo por esas fechas. Sí, sí. Y usted salió justo y yo estaba en la esquina preguntando. Sí. Y entonces justo en la puerta de adelante, no estaba haciendo. Sí, todavía no, pues. Y usted me dijo, no, todavía no, que estamos en unos arreglos. Pero, ay, si no, no, disculpe la curiosidad. Pero ahora que ya estamos como los tratados mal, le dije, no, me voy a vengar y les voy a detectar, la verdad. O sea, qué pena que se hayan quedado con cosas, ¿ah? Ah, sí. Sí, se que ven con el, con el, con el, ya la estructura, pero los cuadros. No, todo lo que está abajo. Ya. Es donde estaba. Es decir, el patrimonio cultural no se puede mover en ese sitio, prácticamente. Claro. En principio, ¿no? Bueno, ahí tiene, pues, 16 cuadros que están así arriba, todo. Un montón, ahora ya tengo algún catálogo que pueden ver. Señora, esta casa se apreció mucho a usted. ¿Ah, sí? Es preciosa, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Les tengo que contar sobre ese de Abado. Ese de Abado es de Padre Cochén, mejor dicho, Cochén Padre. Porque era una familia francesa de de Abado, es muy importante. Y ese es el cuadro más importante de Bató que él hizo. Aquí está el cuadro que hizo de Abado. Ah, ¿no? Ya. Ese cuadro lo tiene, está en Alemania. Es muy importante por este cuadro, pues, este, eso es este teatro en Francia, se dice, y después he hecho también teatro en Italia. Sí. Eh, Cochén está en Bernese, que es el principal catálogo de todos los artes y artistas. Eh, ahora, como tenemos que hacer el muro acá también, porque esto es la ventana, de aquí se, cuando había recepciones o se entregaba premios y todo, de aquí se, se trataba y apuntaba a la gente, ¿no? Claro. Ya, bueno, ahí está el muro. Entonces, ¿qué hacer? Teníamos un cuadro de Guido Vini, que es una copia antigua. Ya. Pero esto, esto no es de, pues, Fernando no pintó esto. Ah, ok. Esto es de, otro, desconocido, no sabemos quién ha hecho copia. Eh, el original más grande está en Juskistorische Museum, de Viena. Ahora, todas esas decoraciones, todas las hemos hecho. Ahora, ¿por qué hacían antes grabados? Para divulgar su obra. Ajá. Porque en muchos cuadros estaban, la gente no viajaba tanto como ahora, ¿no? En cuadros grandes estaban, o en la propiedad de los reyes, o de los fondos y todo, y la gente no podía ver, ¿no? Inclusive, Rembrandt nunca viajó a Flandes, y él se entregó a través de los grabados de la obra de Rubén. ¿Tienes? Sí. Aquí, por ejemplo, este es un grabador. Ah, en segundo piso de su casa en Alveres, es que algún día va en Alveres, no sabían visitar la Casa Museo de Rubén. Entonces, él en segundo piso tenía grabadores. Ahí vivían, comían, todo, y trabajaban para él. Porque él no hacía grabados. Él solamente hacía dibujos y pintura. Pero los grabados lo hacían maestros. Y este es uno de los grandes maestros, que pintado por Fandic, ¿no? Y ese es un grabado de él. De un gran cuadro de altares. Ah, ahí está. Sí. Ahí tiene a Fernando pintando este cuadro en el Museo del Plano. Sí, sí, sí. Dígame, ¿estas copias se han hecho sobre el original, con el original delante? Al lado del original. Claro, ahí está la foto. Ah, sí. Eso es, eso es la suerte que tuvo. Sí. Porque pasando unos años después, ya no permitían. Ya no permitían. No, pues. Ya no permitían ningún museo. Es lo mismo que... El Museo del Plano. El Museo del Arte. Es lo mismo que pasa, que yo justo les cuento de las esculturas que tienen Bellas Artes. Ajá. Hechas por señor Larco. Sí. Y él fue la única persona, y creo que hasta ahora es la única persona que tiene unas copias hechas sobre, incluso hasta con el molde de la misma escultura. Así es, así es. ¿Cómo será de igual que una vez que hubo el accidente con la piedad, que le rompieron la cara? Sí, sí, sí. No lo veo. Han tenido que venir a Perú para sacar una copia del molde de aquí. Claro. Hay una que está en Puno, creo. Sí, sí, sí. Y han copiado, entonces basándose en eso para regresar y hacerle el... Imagínense porque es la única persona en el... Era realmente una persona que era amante del arte, ¿no? Obviamente. Para invertir en eso y todo, porque si no lo habría. Sí, no hay otra copia en el mundo. Pero le voy a decir que había moldes, había moldes de esos cuadros. De esas esculturas. Y desaparecieron los moldes. Desaparecieron. El Homero que está afuera. Claro. Hemos comprado en Bellas Artes. Este Verrocchio también hemos comprado en Bellas Artes. Ya. Y después hay dos chiquillos más allá de un escultor francés, Houdon. Yo he visto los originales en Museo de Lyon. Ya. Acá son solamente calcos, pero Fernando sabía patinar. Y también hay este... Voltaire. También hay Voltaire. También hay Voltaire. Acá en el fondo. Hay Voltaire. También hecho por Houdon. Este... Todos los títulos como digo... Ah, ¿por qué es este... Saga de música? Pensamos nosotros tener aquí música de cámara. Vinieron una vez para tocar música de cámara no. Dije mejor son los títulos. Sí. Se acabó. Ahí está el Tiziano tocando. Y esto es Ferdonese tocando. Y las damas, bellas damas, pues acompañando, claro. Ahora, esto es la Danare. Un cuadro de Tiziano muy, muy grande, ¿no? Compagando con los cuadros normales que se ven, ¿no? Y la historia es la siguiente, ¿no? No sé si conocen la mitología. La Danare era una bella dama que no le interesaba nadie, ¿no? Y este... Júpiter se enamoró de ella. Pero no quiso... No quiso... Nada. No atracaron. No atracaron. Entonces se convirtió en lluvia de oro. Porque como era dios, él podía hacer eso, ¿no? Se convirtió en lluvia de oro. Ahí está la empleada cogiendo la lluvia de oro. Y la dama, pues... También estaba de acuerdo. Ajá. Sí, sí. ¿Y era qué dijo? ¿Cómo? ¿Y era qué dijo? Se enojó nuevamente. ¿Quién? Era la esposa de... Dismita. ¿No tenía esposo? No, no. La esposa de Júpiter. Ah, sí. Claro. Tenía que estar, este... Tolerante, ¿no? Porque todo lo que hacían los antiguos dioses, Dios mío. ¿Qué? Sí, pues hasta yo tuve que matar. Que no soy diosa. Mire, eso es Goya. No, no... Él no pintó. Vicente López lo pintó. Goya de Lucientes, ¿no? Famoso pintor español. Sí, sí. Algunos le dicen que también es como que... El padre del... No creo de... No, Velázquez. 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 Sí, Goya... Sí, tiene una cosita al final, sí. Una... Una dama. Una dama. Cuando pintaron, parece que... Presionista. No muchos colores. Sí. Pero no... Y dicen que cuando lo pintó López... López era muy minucioso. Muy detallista. Goya no. Entonces, cuando llegó a ese estado... Le dijo... Ya, padre. Ya, no sigas pintando. Ya, basta. Y así quedó. Así. Y es un poco suelto, ¿no? Es un poco suelto. Es un poco suelto. Comparando con los que pintan. Dicíselo. Aquí estamos en la casa de Gembra. ¿No casa? Salón. Salón de Gembra. Salón de Gembra. Aquí hay uno de los autoreferros de Gembra. Mentira. ¿No? Mentira, mentira. Aquí abajo hay dos de abajo de Gembra. Ahora, por si dejo yo... Que los de abajo son originales. ¿Por qué? Porque están ellos con la misma plancha. La única diferencia es el tiempo. Humano se imprimió. ¿No? Porque hay... Tanto Bruselas como en muchos otros sitios... Tienen planchas originales, ¿no? De cobre, ¿no? Ajá. Para ser grabados, ¿no? ¿No? Porque antiguamente no usaba cobre. Por eso se podía hacer trabajo tan fin. Actualmente es cinco. Porque cobre es demasiado caro, ¿no? Es el resultado de estos experimentos. ¿Y entonces? En el Pedro... En el Museo Pedro... En el Museo Pedro vean las... ¿Cómo? En el Museo Pedro vean las láminas de cobre, de un arte religioso. También son muy bonitas. Justo van a reabrirlas a martes. ¿Así, no? Sí. Bueno, abriéndanme. Bueno, ya siguen. Yo también. De 100 están los 10 segundos que vinieron. Dineros que vinieron eran de los posgrados de la Católica, de Historia Real. No. No. ¿Cuál es pasado? No. No. Esto es una semana. Ellos son los primeros visitantes, porque antes teníamos cerrado. No. Esto es de primera época de Eva. Este cuadro yo lo he visto pintar desde el comienzo hasta el final. Porque como nos hemos conocido nosotros cuando ya él había hecho la mayoría de las cosas extrañas, ¿no? Y este cuadro lo hizo cuando estaba en Bélica estudiando restauración. y durante las vacaciones de Pascua pintó ese cuadro en tres semanas pero es de la primera época de la época de Doctor Tult pero eso es de Doctor Tult si conocen que está en la haya bueno, es mucho más liso comparen esto desde la última época de Rembrandt y eso es de la primera época en otro estilo sí, sí, así se vestía pues lo único que lavaban eran los cuellos porque los vestidos hasta que se deshacían no había nada en la lavandería no había eso, no es posible y esas damas que están confieles y todo, no sé cómo están por ellos si dicen que por ejemplo ya en la época de Luis XIV bueno, a veces se desmayaban cuando estaban presentes en todo, de manera de cuando lo lavaban y lo toqueaban en la mañana estaba todo en presencia de los visitantes uno se desmayaba de los colores tan maravillosos que debía haber sí, porque inclusive se ocupaba también todo, todo en presencia y las damas como fue dicho la reina tenía que dar a luz en presencia de todos los testigos inclusive la primera noche tenía que comer los testigos también, también un lindo, linda época bueno, esto es Tiziano que originalmente está pintado sobre piedra sobre pizarra sobre pizarra pero claro aquí está sobre madera porque imposible pues conseguir una planta de pizarra después transportarla y todo y ese es un Velázquez que le llamaban el primo el señorito que está ahí enano le decían el primo y ahí sí como usted me hablaba del impresionismo ahí puede ver el fondo es bastante impresionista el fondo es bien abstracto si, es bien exueto eso son todos de cuadros de Rubens los cuatro ángeles de diferentes cuadros de Rubens que nos ha puesto acá con esas preciosas aquí viene un autorretrato de Tiziano para llegar bien viejito porque Tiziano era pues uno de los más longevos de todas las épocas que no vivía mucho tiempo pero a veces eran los 90 años y murió de peste porque a lo mejor si no estaría viviendo todavía que no se le llevó a la vejez sino a la peste no, la peste pues en Minesia había pues peste porque las gatas toda Europa pero en Minesia sobre todo especial y este hay un historiador de arte Visaghi Basaghi de época de nacimiento y dijo que él lo vio pintarse su autodestrato y decía luchísimo Fuse luchísimo Fuse bueno italiano antiguo era muy antiguo era muy viejito viejísimo y ¿qué pasó? no discurse de repente es lo que podemos hacer si de repente quisiera hacer algo de música de cámara pero es un arendo tiene mal partida es el director del taller de música regional y peronel ¿qué tal? es una belleza en todo carril en conga cada rayita cada puntito tiene ¿ves quedan aquí para qué? vale una pena vale una pena yo estoy satisfecho ¿más de qué tiene esta por donde vaya no encuentran ni un detalle ni una nada mira muy poca gente mira los techos todos están pintados mira es una belleza antes era posible pues porque se abría se abría la ventana acá había música y abajo había gente pero antes de viajar a Europa Fernando se hizo un autoexamen con vacaflor en museo de arte y bueno hemos abierto tres vacaflores que copió en museo de arte este es el que quedó porque los otros dos lo tienen ahí son estos el cardenal está en museo de arte esa es su copia este es el viejito el fiorentino y esa dama de perlas que es Baker Low la hija de un este de un banquero porque vacaflor se hizo rico cuando viajó lo llamaron a Estados Unidos se pintó todos los banqueros y los señores y todo vamos a ir por favor gracias